Hola a todos, soy Elera Pajuelo y me puedes encontrar en la red como Actualidad Matrona. Hoy vamos a hablar sobre un tema de lactancia y es que hay mucho miedo y una gran preocupación en las madres que dan el pecho sobre no tener leche, el miedo a no tener leche. Muchas veces influye la presión del entorno, las recomendaciones de unos u otros profesionales, la información recibida... Por eso hoy vamos a hablar de ¿es posible que no tenga leche? ¿Existe la hipogalacia? ¡Vamos allá! ¿Existe la falta de leche o la hipogalactia? Pues puede ser una realidad y puede dificultar el mantenimiento de la lactancia. Por eso es vital detectar a tiempo si hay una falta de secreción láctea. La hipogalactia se define como una secreción láctea insuficiente que impide mantener una lactancia materna exclusiva. Según Lacta, hay estudios que indican que el 36% de las madres achacan el fin de su lactancia a una poca producción o a una falta de producción de leche. Es cierto que en la mayoría de los casos responderá solo a una percepción, pero la hipogalactia real existe en un 5% de los casos de madres, ya sea por variaciones anatómicas de la glándula mamaria o por enfermedades médicas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que ¿cuándo hay una sospecha de hipogalactia? Pues puede venir dada por diferentes signos. Lo primero es que el bebé esté irritable al pecho, que llore mucho, que parece que no se quede saciado o satisfecho entre tomas, que duerma poco, que haga tomas muy largas, que además la madre tenga sensación de mamas vacías y con esto poder establecer y realizar una valoración clínica completa. Existen varios tipos de hipogalactia. La hipogalactia es un trastorno multifactorial, es decir, que hay muchos factores que la pueden desencadenar y son numerosos y variados. Algunos pueden guardar relación con la madre, otras con el manejo de la lactancia, otras con una escasa estimulación de la glándula mamaria. También puede haber varios de estos factores implicados, por ejemplo, una patología materna agravada por una falta de succión o de estimulación del bebé. Por eso, como veis, es un manejo multifactorial y en el que tenemos que abordar muchos factores y realizar una buena valoración clínica. En el caso de una hipogalactia, por un manejo deficiente de la lactancia, en estos casos no hay ninguna dificultad de producción de leche materna, pero hay algunos motivos que sí que pueden hacer que la producción baje y que la lactancia materna no sea exclusiva si no se resuelve. Algunas de estas causas, producidas por un mal manejo de la lactancia, pues puede ser hacer una lactancia restrictiva, en la que se da el pecho cada X horas, X minutos, lo que permite que el bebé no extraiga suficiente leche y falsee su producción. Otra causa puede ser un mal agarre al pecho, ya sea por una mala postura o por la existencia de un frenillo sublingual corto, una anquiloglosia. Otra causa puede ser una succión deficiente o poco efectiva. A veces un bebé muy dormilón estimula poco la glándula y extrae poca leche, y esto puede hacer que baje la producción. Como veis, en todos estos casos, la hipogalactia se puede revertir y mejorar encontrando la causa, aumentando la frecuencia y la estimulación de la glándula mamaria. También es posible aumentar la producción láctea utilizando alguna técnica como la extracción poderosa. Si aún así, con todo esto, observamos que el bebé se queda con hambre y no aumenta de peso, deberíamos buscar otras causas de hipogalactia. Existe también la hipogalactia por patología materna, pues patología de preglandular, como por ejemplo restos de placentarios, déficit de prolactina, algún problema con una anemia aguda, un síndrome de ovarios poliquísticos, la toma de anticonceptivos orales, medicaciones, drogas sociales, etc. Puede haber una hipogalactia de origen glandular, una hipoplasia primaria, por ejemplo. La hipoplasia primaria, que es congénita, se caracteriza por unos pechos muy característicos, que no se deben confundir con un pecho de tamaño pequeño, que lo que le falta es grasa. En este caso, le falta tejido gamario. Durante el embarazo, el pecho termina de desarrollar si se prepara para la lactancia. Y otro indicativo de posible hipogalactia es que durante la gestación, la mujer no nota el típico aumento de volumen de pecho, tampoco la areola se modifica su color y tampoco se oscurece. En el posparto, el pecho tampoco varía demasiado de tamaño y tampoco llegan a notar esa sensación de plenitud y de peso que conlleva la subida de la leche. Pero, solo mediante la evolución y el crecimiento del bebé, además de la sensación materna durante los primeros días, podremos determinar que el bebé se tenga que resuplementar y que haya un problema como una hipoplasia mamaria, primaria o secundaria. Y en la patología materna también puede haber un problema de hipogalactia debido a una hipoplasia secundaria, por ejemplo, por una mamoplasia o una radioterapia. Y también a nivel posglandular, pues la técnica de lactancia, el vaciamiento ineficaz, separación, rutinas innecesarias, etc. Por eso es importante, ante cualquier sospecha de hipogalactia, un diagnóstico adecuado de la viada materna y del bebé para poder llevar a cabo el diagnóstico diferencial. ¿Cómo identificar objetivamente la hipogalactia? Pues primero, viendo el peso del bebé, la ganancia semanal, las deposiciones y las emociones del bebé, la sensación de la madre, cambios en su tejido mamario, en el embarazo y posparto inmediato, y valorar la toma completamente y estar ahí observando cómo realiza la toma el bebé. ¿Y cómo solventamos el problema de la hipogalactia? Pues la resolución de este problema va a depender de la causa que lo provoca. En algunas situaciones se va a poder corregir, como por ejemplo cuando os decía que hay una técnica inadecuada, que hay una lactancia muy restrictiva, aumentando la producción seguramente resolvamos el problema. Pero en otras, va a ser necesario ayudar a la glándula mamaria a ser estimulada para que aumente la producción. Por ejemplo, con una pauta de extracciones seriadas, o con un sacaleches, o proponer a la madre tomar algún galactobogo. Y en otras ocasiones, será necesario suplementar al lactante, sobre todo cuando hay signos de deshidratación o de bajo peso. Hay que valorar con la madre cuál es el método adecuado de suplementación en su situación, y explicar las opciones que hay en relación a la alimentación de su bebé. Como veis, en la lactancia no es nada blanco o negro. Os decía el otro día, ¿no?, por Instagram que hay una gran variedad de grises. Y por eso debemos de tener muy en cuenta a la madre y al bebé, y realizar una valoración adecuada, así como estar formados en lactancia. En cuanto a la hipogalactia, habéis visto que puede haber diferentes causas, y que su tratamiento va a depender de la causa de ésta. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like si es así, y nos vemos en siguientes. ¡Hasta luego!